Música Celador de los sueños, déjame entrar, celador que levanta las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos palichos cruz, donde está la alegría para hacerte reír. No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, hacerme bailar, negro hacerme bailar, negro hacerme bailar. Celador de sueños, hacerme cantar, negro hacerme cantar, negro hacerme cantar. Celador de sueños. Música Levanta las almas para cantar Y aunque sea muy tarde Siempre quiere copiar Ay, chinita, no llores Vamos pa'l Chocro ¿Dónde está la alegría? Para hacerte reír No me digas que no No me digas que no Celador de sueños Hacéme bailar Negro, hacéme bailar Negro, hacéme bailar Celador de sueños Hacéme cantar Negro, hacéme cantar Negro, hacéme cantar Celador de sueños Hacéme bailar Negro haceme bailar, negro haceme bailar Celador de sueños haceme cantar Negro haceme cantar, negro haceme cantar Celador de sueños ¡Gracias!